Oigan, vamos a ver. Esto salió apenas, Morín, y tú lo escuchaste. Salió esta nota de Sasha Sokol. Ah, sí, sí, sí. Aquí la tengo. Espero que... Es que ya sabes que el Maxi pues se emociona y la verdad es perro, es perro, es perro, y que no me interrumpa. Bueno, estaba leyendo aquí en la página de Infobae que Sasha Sokol reacciona a de la creación de esta ley magno que ya hemos platicado aquí que Luis de Llano, Coco Levi y otros como Héctor Soberón quieren hacer esta ley magno para proteger a los hombres de aquellas acusaciones que no son validadas o que todavía no llegan a un juzgado en donde los acusan de violencia o de alguna otra cosa, ¿no? De un acto ilícito, vamos a dejarlo así. Entonces, Sasha lo que dice, y que me parece que es muy cuerdo y tiene mucha razón en lo que dice ahorita les pongo el video pero Sasha lo que dice es me parece fundamental que la ley sea equitativa para hombres y para mujeres. Me sorprende de alguna forma dolorosa que una persona que ha aceptado públicamente la relación ilícita que sostuvo con una menor de edad o sea, el caso de Luis y ella promueve esta ley pero para eso estoy haciendo lo que estoy haciendo y que la justicia hable. Les voy a poner cuando se acabe la noción. En lo que respecta a cómo va la sentencia con Luis de Llano Luis ya ha perdido dos apelaciones y dice Sasha que están si las dos apelaciones pero ya es la tercera instancia que está segura Sasha que va a ganar esta tercera como ha ganado las otras dos. Esto es lo que dice Sasha. Es lo más probable. Ahí va. Ah, caray. Ahí va. Ahí va. De alguna forma dolorosa que una persona que ha aceptado públicamente la relación ilícita con una menor de edad promueva esta ley pero para eso estoy haciendo lo que estoy haciendo y que la justicia hable. Eso, bueno, eso es lo que dice Sasha Sokol. Que está bien porque la gente preguntaba en qué va, ¿no? Porque de pronto pues hablamos de demandas, hablamos de notas y no sabemos en qué transcurren aquí. La parte principal es que lo habíamos dicho, lo habíamos platicado aquí, no es Luis el hombre adecuado para promover esta ley. Si hablamos de un hombre que fue víctima de una acusación sin fundamentos y que se comprobó que lo único que querían era sacar dinero o algo, entonces es correcto que ese hombre lo haga. pero no alguien como dice Sasha que ha reconocido que mantuvo una relación con una menor de edad aunque haya sido hace muchísimos años y que todo el mundo lo vimos y todo el mundo lo sabíamos, ¿no? Claro, pero no se presume que la haya tenido, todo el mundo supo que la tuvo. Es correcto. Todo el mundo lo supo, de cierto. Y él lo admite además lo admite de una forma burlona. No, pues el presidente era orgulloso. Deriva todo lo de Sasha, ¿no? Y aquí, fíjense, el tema es bien interesante porque creo que nosotros siempre hemos coincidido que sí, por supuesto, hay, hay, de pronto hay mujeres que involucran, inculpan, denuncian y que no va, no es por ahí y lo hemos comentado aquí. De hecho, pues hay una sentencia con Héctor Parra porque esa es la realidad, Héctor Parra y ya hay una sentencia y hay mucha duda y yo, yo, sí, formo parte de ese interés de que de veras también los hombres se puedan cubrir en eso. Aquí en el caso de lo que habla Sasha que es bien importante es cómo se atreve Luis de Llano a querer ser la cabeza de esto cuando es menos apropiado para esto. Totalmente, qué huevos, literal, literal, qué huevos, qué huevos. Que es exactamente lo mismo que dice Sasha. Exacto. No, no dijo qué huevos, pero lo que yo leí no, 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 sí, pero, o sea, yo leí y entre líneas me parecía que decía ahí, qué huevos. Así decía, claro que decía qué huevos. Entre líneas. Oigan, me acabo de poner un filtro, ¿se nota? A ver. No sé, Lupicente. Se nota, claro que se nota. Oigan, ya se han fijado que hay muchos famosos que se ponen unos filtros así, tipo así. Mira, este es el filtro que me da la chance en la aplicación. Vean bien, Wilson no tiene, Wilson no tiene filtro aquí, Wilson. No se alcanza a ver. Solo te ves tú lisita, Rosagán. No te pasa ni tu filtro, Lupis, no. Entonces voy a quitar, vamos a quitar esto. Ahí está ya. Ah, pues tampoco, tampoco así que digas qué bruta, qué gran diferencia, no, te ves muy bien. No, pues ya no virilla la cara. O sea, ya no se ve Terea, ya se ve normal. Terea, difuminada, ¿no? Sí. Pero sí siempre